Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar del límite del bien, del límite del mar Te esperaré en el límite del bien y del mal Mediterráneo, ruta de calor, Mediterráneo, templo del sol Mediterráneo, noches de luz y color Labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión Adiós papá, adiós papá, consíguenos un poco de dinero más ¡Más dinero! Pero basta ya de tanta tontería Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte Estoy por ti, por ti Será que nuestra vida ya no es diferente Hacemos todo igual que el resto de la gente Pero me cuesta tanto decirlo a la cara Aguanto un poco más o lo echamos a suerte Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo Vamos a tocar un rock and roll y nadie nos va a parar La gente se aproxima por la calle principal Las chicas tienen algo especial Las chicas son guerreras Uh, ah, las chicas son guerreras Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Y yo la miro Hey Y ella no me dice nada Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Ay, chiquilla La puerta de Alcalá 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 Gracias por ver el video.